La campaña me parece bien porque ha hecho quizás una cosa que nos ha costado los grupos ecologistas desde tanto tiempo que estamos luchando para erradicar justamente la práctica de descartes ha sido capaz de dar visibilidad a esta gran problemática que afronta el sector pesquero desde hace muchos años. Gracias por ver el video.